¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de MBD Noticias. Comenzamos en este lunes, feriado, lluvioso, gris, medio frío, inóspito, 16 grados. La verdad está divino para quedarse en casa viendo el informativo y enterándose de las primeras novedades. Como siempre lo hacemos, saludamos a todos los que nos siguen a través de la señal abierta, 6.1, también a través de los cables del país. A quienes están siguiéndonos en vivo, a través de tvciudad.uy y a la gente que está escuchando la radio 107.7 FM, la radio Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Vamos a ver cómo está el tiempo. Ya les adelantaba algo hace algunos minutos. Bueno, para hoy va a seguir cubierto. Allí lo vemos una máxima anunciada de 20 grados, la mínima 15, precipitaciones aisladas, baja probabilidad de tormentas, neblinas. Para mañana martes, nuboso, cubierto, probables precipitaciones y tormentas también. Una máxima de 21 grados, una mínima de 15 y el miércoles cielo algo nuboso, claro, periodos de nuboso, se van las lluvias. Una máxima de 18 grados, una mínima de 11. Comenzamos con una noticia triste para el mundo de la cultura y para todo el país, porque se fue un actor sumamente reconocido y querido. A los 87 años falleció Julio Calcaño, histórico actor de la comedia nacional, también del teatro independiente, como no del galpón, del circular. Se destacó en el mundo de la televisión, del cine, de la radio. Se recordarán ustedes su particular actuación en el viaje hacia el mar, aquella película tan querida también. O El ingeniero. Bueno, su velorio va a ser de 14 a 20 horas esta tarde en la empresa Abate, en la sala 102. Así que desde aquí mandamos un afectuoso saludo a su familia. Vamos con otros temas que hacen a la agenda periodística nacional. El diputado Blanco Álvaro Viviano dijo que nadie le avisó que estaba siendo investigado por el presunto entorpecimiento judicial en el caso Gustavo Penadez. Adelantó que va a pedir en las próximas horas una cita con la fiscal del caso. El PIT-CNT convocó a una concentración para el próximo sábado 27. Esto va a ser en la central sindical para desde allí partir hacia el Parlamento y entregar las firmas para plebiscitar la reforma jubilatoria. Otro adelanto. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira. La FUM denunció que en el área metropolitana son más de 400 maestras que están sin trabajo cuando existen más de 1.100 grupos con sobrepoblación. De esto también estaremos hablando. Y vamos a estar recibiendo en la entrevista central al director de teatro Fernando Parodi y a la productora Karina Tassino. Porque ellos anoche estrenaron una obra muy especial en el marco de los 50 años del asesinato de las muchachas de abril. Karina y Fernando y un grupo de actrices protagonizaron anoche este estreno en el Teatro Solís. Hablamos de la obra Autopsia sobre lo impune que recrea, como les decía, el asesinato de las muchachas de abril. Con ellos estaremos hablando también en la entrevista central. Vamos a ver qué nos dicen las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Allí vemos. Está horrible la calle. Tengan cuidado. En 33, entre Buenos Aires y Reconquista, hasta las 5 de la tarde hay hormigonado. Joaquín de Salterán, entre Ana Monterroso y Rivera, hasta las 19 horas también trabajo de hormigonado. Pablo de Maríos, entre Rodó y Rivera, hasta las 15 también. Humberto I, entre Solano López y Leopardi, hasta las 14 y carga y descarga. Aillaro y Charrua, hasta las 17 horas también trabajo de hormigonado. Vamos con el desarrollo de la información. Como les decíamos, falleció a los 87 años el reconocido actor de la Comedia Nacional, Julio Calcaño. Calcaño ingresó a la EMAD en el año 1956, fue actor en el Teatro Independiente también, se destacó durante muchos años en la Comedia Nacional, trabajó en televisión, en radio, fue dirigido por grandes directores como Tawalpa del Chopo, Carlos Aguilera, Manuel Vidal, Villanueva Cose, entre otros. Participó en los elencos del Galpón, el Circular. En el año 1981 recibió el premio Florencio en la categoría Mejor Actor por su actuación en La Empresa, no perdona, un momento de locura. ¿Se acuerdan? Fue una obra que dio muchísimo que hablar y bueno, ganó el Florencio en aquel entonces por su actuación. En cine, lo recordamos por El viaje hacia el mar de Guillermo Casanova, otra película basada en el cuento de Morosoli. El ingeniero de Diego Arzuaga también actuó, entre otros, y fue autor de la obra titulada Liber Falco, estrenada el 10 de mayo del 2006 en homenaje al poeta fallecido en 1955. Desde aquí, como decíamos, le mandamos un cariñoso saludo a la familia entonces de Calcaño ante esta lamentable pérdida. Bueno, ingresamos en la última semana del plazo constitucional para presentar las firmas, las campañas que buscan plebiscitar propuestas en las próximas elecciones nacionales, la que impulsa el PIT-CNT, FUCBAN y la FEU, que busca una enmienda que asegure una jubilación mínima y blindar el derecho de los mayores de 60 años a jubilarse. Esto, según se informó, ya se llegó al menos a las 270.000 firmas requeridas. Además, como les decíamos al inicio también, ya está programada una jornada de recolección masiva, el próximo 26, en el marco del aniversario de la FEU. Y un día después, el sábado 27, se está convocando a entregar las papeletas en el Parlamento en una concentración a la que está invitando el PIT-CNT. Estamos construyendo una hazaña, una victoria popular en la campaña Firmá tus Derechos, porque es ético, es justo, es necesario y es cargado de futuro enfrentarse al capital financiero y sostener que la seguridad social es un derecho humano fundamental. Gracias, 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 muchas gracias en nombre de las vastas masas de la clase trabajadora. Los esperamos el sábado 27 a las 12 horas en el local del PIT-CNT para entregar un tsunami de firmas al Parlamento. ¡Viva la unidad del pueblo uruguayo! ¡Viva el futuro! ¡Viva el futuro! Sobre este mismo tema, el diputado del Frente Amplio y secretario general del Partido Socialista, hablamos de Gonzalo Sibila, dijo que con la concreción de la iniciativa plebiscitaria, la sociedad abre un debate que favorece a la democracia directa. La mesa política del Frente Amplio va a estar analizando también este tema hoy de tarde. Decide poner a consideración de toda la ciudadanía a través de su organización, a través de las firmas de los ciudadanos y las ciudadanas, una propuesta. Y esa propuesta abre un debate que hasta ahora estuvo muy cerrado y ese debate lo va a saltar la gente. Esa es la lectura política. La democracia directa es un instrumento fabuloso, le permite a la ciudadanía opinar directamente sobre los temas. Por esa misma razón, nosotros en el debate interno del Frente Amplio hemos planteado también que apoyamos que se plebiscite, junto con la elección, otra propuesta que es la del ingreso transparente a la función pública, que la está proponiendo otro partido político, que para nosotros se tiene que generalizar a todo el Estado como norma y no solamente a una parte del Estado. Pero creemos mucho en la democracia directa en estos temas que son de interés general. Así que la lectura política es afirmar la democracia, afirmar los derechos de la gente a través de la participación del pueblo. Y la otra recolección de firmas contra la usura, bueno, así se sintetiza esa iniciativa. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo en las últimas horas que llevan reunidas 215.000 firmas y que si bien esperan llegar a las 270.000, en caso de no conseguirlo, van a buscar proponer que la consulta se someta a votación en las elecciones departamentales del 2025. Nadie puede dudar de la importancia que ha tenido toda esta movida que hemos impulsado en estos últimos meses. Por primera vez los uruguayos, o muchísimos uruguayos, escucharon la palabra usura. Se dieron cuenta que en este país se venía aplicando usura desde hace muchísimos años. Y también supieron que eso es una violación a la Constitución de la República flagrante que se hace todos los días en este país y que parece que a muchos no molestara. Por primera vez los uruguayos escucharon un concepto de deuda justa, lo cual implica que también hay una deuda injusta. Vamos a seguir hasta completar las firmas. Hay una elección antes que es la del Balotage, es una elección también. Y ahí tendríamos hasta el 24 de mayo. Yo pienso que si no se llegara el 27 de abril, va a ser por muy poco y en pocas semanas más vamos a tener las firmas necesarias. Pero aparte hay leyes que a veces se dictan en el Parlamento que dicen que entran en vigencia con una fecha retroactiva a la fecha de votación. No veo cuál sería el obstáculo de que se vote en mayo o algo con vigencia a partir del primero de marzo anterior. Anin Ríos también dijo que van a estar apoyando al plebiscito que impulsa el sector Ciudadanos del Partido Colorado para establecer la obligatoriedad en el ingreso a las intendencias y los ascensos y para que sean obviamente por concurso. Si bien el tema va a ser discutido oficialmente el miércoles en la Mesa Política, dijo Manini que ya hay un consenso sobre esta decisión. Cabildo Abierto va a acompañar, más allá que formalmente la Mesa Política se reúne el próximo miércoles, pero ya he hablado con los integrantes de la Mesa Política, hay consenso, yo diría que hay unanimidad de que vamos a acompañar ese plebiscito porque entendemos que es bueno, aparte queremos ser coherentes con lo que votamos en el Senado, que votamos a favor del proyecto de ley que había presentado el extinto senador Adrián Peña. Y en ese sentido, ¿cómo ven lo que propone eventualmente, podría proponer el Frente Amplio sobre extender esa medida a toda la administración? Por lo que hemos sabido de la propuesta del Frente Amplio, estamos totalmente de acuerdo, también la acompañaríamos si se extiende a toda la administración. Vamos a otras tiendas al Frente Amplio porque la precandidata a la presidencia de la República, la ingeniera Carolina Cose, contestó las acusaciones que han venido de los dirigentes del oficialismo que sostienen que en la coalición de izquierdas la campaña interna ha generado una polarización. Destacó Cose especialmente el papel de la unidad para su fuerza política. Creo que es tan importante que los Frente Amplistas nos mantengamos unidos. No distraernos con nada, no dejarnos dividir. ¿Ustedes se imaginan cuál sería, qué dirían cualquiera de nuestros mártires, los mártires de la 20, pero lamentablemente la larga multitud, enorme multitud de mártires del Partido Comunista, del Frente Amplio, los mártires del Uruguay. Si hoy escucharan a la derecha hablando de la polarización del Frente Amplio, ¿de qué polarización me están hablando? Si nosotros tenemos una ética que nos mira desde el fondo de la historia, que nos mira desde los compañeros y compañeras que con miedo se animaron a llevar unas rosas o unos claveles cuando se acercaba la fecha, una militancia que nunca abandonó la calle, una militancia que hoy sigue enarbolando barderas, sigue recorriendo los marrios, sigue pintando muros, sigue cuidando locales, sigue arriesgándose. Una militancia que construyó ese enorme programa que nos une, que siempre nos ha unido. Y en el Partido Nacional el diputado Álvaro Viviano dijo que su nombre está sometido al escárnio público al aparecer vinculado al caso Gustavo Penadez y adelantó que va a pedir una entrevista con la fiscal Alicia Gione a partir de una publicación del periodista Gabriel Pereira, se divulgó que Viviano está siendo investigado por fiscalía tras presuntamente haber intentado averiguar el nombre de uno de los denunciantes del caso Penadez. La verdad que a mí nunca nadie me dijo nada, no me llamó, esta causa lleva un año largo y nunca tuve la menor proximidad con la situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se trata sin lugar a duda de una causa compleja, aberrante de todo punto de vista, con la cual yo me siento ánimo de distancia de todo punto de vista. Hasta la eventual insinuación da escalofríos. Si yo puedo asegurar, ustedes me conocen, de que bueno, no tengo nada que ver con esa situación. Si hay un punto de proximidad, capaz que hasta lo personal, tiene que ver con que bueno, yo fui pareja durante mucho tiempo de la que fue su secretaria, que además ya declaró en la causa y lo hizo como testigo. Por tanto, eventualmente capaz sea ese donde está vinculada la asociación. En tercer lugar, yo creo que hay que ir adelante de los problemas. Yo en este caso voy a pedir una audiencia con la fiscal, donde tenga la oportunidad, el martes seguramente, después del feriado, para bueno, conocer la situación, esclarecer, charlar con ella, ver un poco el estado de situación y si ella entiende pertinente que de mí requiere algo, por supuesto que lo va a tener. Vamos a otros temas, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, hablamos de Elvia Pereira, denunció en las últimas horas acá en TV Ciudad, que en el área metropolitana son más de 400 las maestras que están sin trabajo. Esto es llamativo porque hay una situación de sobrepoblación, dijo en algunas escuelas, donde incluso hay 1.100 grupos de primaria que tienen más de 30 alumnos por clase. Una situación que en el resto del país, en otros tiempos, también se daba. Solo que ahora, entre la cantidad que hay en el interior sin trabajo, sin posibilidades, lista A, B y C, lista de concursantes, de aspirantes, todas tituladas, todas. Ahora se da en Montevideo con esta cifra de 400. ¿Y hace más ruido de cifra que se da en la capital? No, no, es que haga más ruido, cada vez se acrecienta más, son más. ¿Es inédita esta cantidad? Sí, es inédita, es inédita. En Artigas, en Cerro Largo, son los lugares donde año tras año, bueno, ustedes recordarán, hasta el año, hasta hace dos años atrás, maestras del interior que se trasladaban a Montevideo, ocupar esos cargos, esos cargos que eran suficientes para las maestras recién recibidas y además maestras que venían del interior y además reintegros de maestros jubilados o maestras jubiladas. Eso también se dio. Ahora, ¿hay disminución de la natalidad? Sí, hay disminución. Esos son datos que uno no los va a poner en duda. Hay disminución de la natalidad, es cierto. Ahora, ¿eso es lo que está impactando? No hay que pensar en que si esto es así, no habría que tener unas políticas de oportunidades, pero más allá de los discursos, las cosas reales y tangibles. Seguimos hablando de educación porque el director del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hablamos de Antonio Romano, dijo que no es posible hacer transformaciones educativas con una reducción del presupuesto que hoy está debajo del 5%. Para el investigador, los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos acceso a la información sobre educación y eso es un problema de política pública, dijo. Bajó del 4,9 al 4,9, no sé actualmente, no tengo el dato, pero 4,6 el presupuesto calculado en términos del PBI. Cuando uno se plantea una transformación educativa en esos términos, en realidad, obviamente que los docentes pasan a ser un problema, porque en realidad se quieren llevar adelante cambios sin que exista la posibilidad de tener condiciones de negociación. Esto es una cuestión básica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Además que coincide con una cierta perspectiva ideológica de este gobierno, el lugar en el cual coloca a los docentes. Porque, y acá vamos al otro aspecto, hay una concepción del punto de vista ingenua de la transformación curricular, por llamarla de alguna manera, que cree que los cambios curriculares pueden producir transformaciones en las prácticas educativas a pesar de los docentes. Entonces, uno se pregunta si es, no se incluyen a los docentes porque se sabe de antemano de que no van a contar con ellos y por lo tanto por eso se pone el énfasis en el cambio curricular, o en realidad hay una concepción que piensa de que los programas producen cambios en sí mismos. Ahora, si uno piensa que el programa produce un cambio, efectivamente hay alguien que lo tiene que llevar adelante. Y este gobierno lo que ha hecho ha desprofesionalizado a los docentes. Bueno, y esta situación de grupos superpoblados de los que hablaba Elia Pereira está preocupando seriamente, imagínense, a madres, padres, familias de la educación pública, que en las últimas horas del colectivo, familias organizadas de la escuela pública, denuncian esta situación y aseguran que de esta forma se profundiza la desigualdad. Nosotros estamos muy preocupados, como la mayoría de los actores de la educación pública, por la situación que hay en las escuelas, ya no solamente con el tema de la superpoblación, como vienen hablando en el programa, que bueno, para nosotros, más que superpoblación, a nosotros lo que nos preocupa es que hay una situación de desigualdad muy grande, ya no solamente entre el sector público y privado, sino que entre el mismo sector público que se va afianzando. Y justamente la superpoblación es una señal de ello. Hay escuelas con mucha superpoblación, con muchos niños, que bueno, es bueno que vayan muchos niños a la escuela, lo que no es bueno es que no hayan condiciones para que sea óptima su participación o su desarrollo en la escuela. Vamos a otros temas. La Corte Electoral de nuestro país no fue invitada todavía por Venezuela a participar de la misión observadora de las elecciones del próximo 28 de julio. Los comicios en este país se dan en el marco, ustedes bien lo saben, de un conflicto regional en el que pocos países están respaldando el proceso democrático de ese país. Fuentes de la Corte Electoral dijeron a MBD Noticias que el Consejo Electoral Venezolano no solicitó observadores uruguayos para el 28 de julio, como tampoco lo había hecho en 2018 con el Frente Amplio en el Gobierno. En ese entonces, la Cancillería reconoció el triunfo del oficialismo, pero expresó que la elección confirmó la necesidad de un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso entre todos los actores políticos y sociales. Por su parte, la Organización de Estados Americanos concluyó que los comicios no tuvieron las garantías necesarias, marcando un quiebre en el vínculo de Venezuela con la OEA y buena parte de los países que la integran. A tal punto que en 2019 la OEA auspició la proclamación de Juan Guaidó como presidente venezolano y su secretario general, Luis Almagro, alentó una invasión militar durante un acto en la frontera colombo-venezolana. Tanto Guaidó como las sanciones no dieron el resultado esperado de derrocar a Maduro y con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en 2021, Guaidó perdió el apoyo externo. Si bien la presión de Washington sobre Caracas disminuyó, la tensión aumenta a medida que se acerca el 28 de julio por el reconocimiento internacional que tendrán o no los comicios en los que competirán 13 candidaturas. En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro, que va por la reelección, firmó un nuevo convenio con la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica que ya participó de anteriores elecciones, destacando la transparencia del sistema venezolano. La Comisión de Expertos es reconocida por su neutralidad al estar integrada por ex autoridades electorales latinoamericanas y desplegar habitualmente misiones en todos los países. La última fue en febrero en El Salvador, cuando el presidente Nayib Bukele fue reelecto con más del 90% de los votos. Vamos a recordar que el miércoles pasado el Senado aprobó la designación de Silvana Montes de Oca como embajadora uruguaya en Venezuela, esto sustituyendo al renunciante Eber da Rosa. Hasta el momento no se comunicó si la funcionaria va a asumir la misión en Caracas antes o después del 28 de julio, día de las elecciones generales en ese país. Volvemos al ámbito local, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, entiende que el país debe condicionar los posicionamientos internacionales al cumplimiento de los derechos humanos y aceptó que este es un tema polémico en la interna de su partido. En cuanto a los posicionamientos a nivel internacional, bueno, nosotros impulsamos la noción de que cada vez más los posicionamientos tienen que darse en clave del respeto a los derechos humanos, en todos los países, en todas las circunstancias, y que de alguna manera eso implica ir dejando de lado tener raceros diferentes para analizar las situaciones en función de cada caso. Cuando hay violación de los derechos humanos, hay violación de los derechos humanos, ya sea que hay gobiernos más afines ideológicamente o no. Y bueno, está claro que en el Frente los temas de la política internacional son de los temas que más rispidez generan, que más diferencias hay, por historia, por visión, por énfasis, es una realidad. Sí, se vuelven pasionales, verdaderamente. Exacto, exacto. Nosotros en eso, también, como decís tú, a la luz del aprendizaje también y de procesos que han ido cambiando, bueno, estamos cada vez más claros en que, bueno, la clave del respeto a los derechos humanos tiene que ser innegociable a la hora de tomar posicionamiento, independientemente de cuán cercanos o lejanos nos sintamos con los gobiernos de turno. Decíamos al comienzo, este domingo, ayer se cumplieron 50 años del asesinato de las muchachas de abril. Es uno de los casos, bien lo saben, más emblemáticos del terrorismo de Estado uruguayo que motivó que en el año 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al país al reconocer su responsabilidad ante el triple homicidio. Washington Barrios no estaba en su apartamento en la madrugada del 21 de abril de 1974 cuando un grupo de comando de Artillería 1 se apersonó en el lugar en un operativo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Quien sí estaba en la casa de la calle Mariano Soler 3098, era la esposa del militante Tupamaro al que el ejército buscaba detener. Silvia Reyes tenía 19 años y estaba embarazada. Esa noche la acompañaban sus compañeras, Laura Ragio, también de 19 años, y Diana Maidanik, de 22, que se habían quedado a estudiar y a dormir. Las tres militaban en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En su testimonio ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, que se conformó en 1985 para indagar sobre la desaparición de personas en dictadura, Hilda Fernández, madre de barrios y suegra de Reyes, declaró que las asesinaron atrás de la puerta del comedor, en un rincón, mientras ella suplicaba que no disparen. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay a asumir su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad de las muchachas de Abril y de los militantes Luis Eduardo González y Óscar Tassino. En 2022, el militar Juan Rebollo fue procesado con prisión por el triple homicidio. El otro hombre a cargo del operativo fue el represor José Gavasso, que murió durante el proceso judicial. La referente de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Selena Zaffaroni, dijo que luego de las internas se van a pedir entrevistas con los candidatos para ver qué piensan hacer en materia de esclarecimiento y de verdad y justicia. Los gobiernos hacen muy poco, demasiado poco, y en este gobierno se votaron también, a pesar de que ofrecían su compromiso y en algunas cosas apoyaron con un presupuesto la búsqueda, votaron leyes absolutamente regresivas en este sentido, contradictorias para la verdad, totalmente opuestas en el sentido contrario de un armado, de una verdad y de una profundización de la justicia. Y lo que ninguno ha hecho es entregar información, que es lo que debería ser que esta campaña electoral hubiera un compromiso profundo para entregar toda la información sobre lo que pasó y sobre los detenidos desaparecidos. Tiene que ser una política de Estado, todos los partidos nutren estos trabajos, nutren las marchas, todas las personas, los ciudadanos, porque crece en el país y crece en nombre de después votan lo que sea, y los gobiernos no prestan atención a esa demanda. Y esa demanda pensamos ponerla sobre la mesa, en diálogos y cuando estén los candidatos veremos. UTE comunicó que a partir del primero de mayo van a subir los precios para la recarga de los vehículos eléctricos en los puntos habilitados por la empresa pública. Además comenzarán a regir también una serie de multas para los usuarios que permanezcan conectados sin que el auto se esté cargando. A partir del primero de mayo el precio de la recarga de vehículos eléctricos en los puntos habilitados de UTE subirán según las distintas modalidades, de acuerdo con la información que la empresa comunicó a los usuarios del servicio en las últimas horas. Los precios en los puntos de carga de corriente continua serán Estos valores regirán durante las 24 horas del día de manera constante y a partir del primero de mayo también entrará en vigencia un descuento para vehículos de uso particular y flotas empresariales hasta el 31 de diciembre de 2025. La multa por uso del servicio sin necesidad busca mejorar la fluidez del acceso a los puntos de carga y según precisó la UTE la sanción correrá después de los 20 minutos de iniciada la infracción. Y se jugó este fin de semana la novena fecha del torneo de apertura con varias sorpresas. Peñarol le ganó 3 a 1 a Boston River y Nacional goleó 6 a 2 a Rampla. Vamos a ver el show de goles de la fecha número 9 del torneo de apertura que arranca con una igualdad 1 a 1 que se dio en el parque Osvaldo Roberto en Sallago el gol para Racing Dilan Nandín. A los 24 un excerro abría la cuenta para el equipo de Eduardo Espinel y Lucas Rodríguez lo va a empatar tras el centro de Berríos a los 11 de el complemento. Otro empate 1 a 1 el de Liverpool y Defensor Sporting que se jugó en la cuchilla. Anderson Duarte abre la cuenta para Defensor Sporting, define solo, entrando a los 14 minutos del primer tiempo y abriendo nomás el marcador para la visita. El empate para el vigente campeón uruguayo lo anota Renzo Machado a los 3 del complemento. Así empataron en un tanto por bando. Otro empate 1 a 1. Danubio, Cerro Largo, Jardines, Estadio María Minchez Velazaro, golazo de Danubio, Nicolás Rossi. A los 15 del primer tiempo. Luciano Cosentino, dijimos golazo de Rossi. Vean, se va acomodando, se va acomodando, se va acomodando, golazo. Al ángulo y al ángulo el gol del ex Wanderers a los 5 del complemento. Peñarol, 3 a 1 a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida. Doblete de Sequeira, el primero a los 13 y el segundo a los 16. Una fecha plagada de golazos. Y si no, aprecian, vean. Le pega casi que sin mirar. Y anota el segundo para Peñarol. Emiliano Gómez, otra bomba para colocar el 1-2. Y el tercero para Peñarol, único líder y ahora con un poco más de ventaja tras el empate de progreso. Lo anota Maximiliano Silvera en el comienzo del segundo tiempo. Goleada de Nacional, 6 a 2 frente a Rambla Junos en su gran parque central. Alexis Castro, centro de Jeremia Recova. Y a los 3 minutos, el gol de la apertura para el equipo tricolor. Jeremia Recova, definición exquisita, notable. Pasó por la revisión de VAR, es cierto. Pero se vio que estaba adelantado y colocaba el segundo a los 13 minutos. 49, corrían. Se iba la primera parte, Alexis Castro otra vez. Le queda servida en el pie derecho. Y anota ya por triplicada las diferencias para el equipo del chino. Vamos al segundo tiempo, lo dijimos, una fecha con muchos golazos. Con enganches, con definición. Y esta es la prueba de lo que decimos. Mauricio Pérez a los 10 del complemento. Otra muy buena conquista del equipo tricolor. Ganaba Nacional 4 a 0. Pero Isaac Méndez, con vergüenza, al igual que todo Rambla, fue a buscar y coloca el 1-4. Diego Rosa va a encontrar una bomba de pierna izquierda ante un Mejía que tuvo bastante trabajo en el segundo tiempo. Vean, recibe solo. Ahí castiga, otro golazo. Es cierto que hay un manotazo del pan arquero. Y no puede hacer nada con el remate del lateral izquierdo. Corría el minuto 35. Nacional otra vez demostró por qué le termina sacando 4 goles a Rambla Juniors. Rubén Bentancurra a los 38. Así lo festeja el Saltenio. Y Diego Zavala a los 41. Va a llegar tras este centro que viene. Con sobrepique le pega a Didi. Nacional 6. Rambla Juniors 2. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahora breve y volvemos con la entrevista central. Ayer no fue una jornada más, fue un día muy especial. Se conmemoraron los 50 años del asesinato de las llamadas muchachas de abril. Estamos hablando de Diana Maidanik, de Silvia Reyes, de Laura Rayo. Por eso además se realizó un acto homenaje por la mañana en el apartamento donde fueron acribilladas por los represores allí en la calle Mariano Soler, donde se colocó una placa de sitio de la memoria. Y anoche, también fue una noche muy especial porque se estrenó en el Teatro Solís la obra Autopsia sobre lo impune, que recrea lo sucedido aquel 21 de abril. Y esta obra además se va a estar repitiendo los días 10, 11 y 12 de mayo en la Sala Zabala Moniz. Agradecemos especialmente que nos acompañen a Fernando Parodi, el director de la obra, y a Karina Tassino, productora. ¿Cómo están? Gracias por venir a ambos. Muchas gracias por la invitación. Primero, Karina, como productora, pero además integrantes, familiares, detenidos desaparecidos, hijas de un desaparecido. ¿Cómo fue acercarte a esta propuesta de Fernando? Sí, fue muy movilizador. Desde el día que Fernando me llamó y me propuso, enseguida dije que sí, porque me parecía que era realmente necesario que la gente conociera esta historia, porque es una historia que si bien han pasado 50 años, no se conoce realmente lo que sucedió. Entonces fueron meses para mí de muchísima emoción, porque todo el trabajo que implicó, todos los ensayos, ver todo el trabajo como se iba armando, sumado con mi historia personal, es imposible que no me atraviese, desvincularlo. Así que sí, fue muy, muy, muy emotivo. Sí, tú has dicho en algunas entrevistas que es necesario, de alguna forma, bajar a tierra, y con casos así, testimonios como los tuyos, el año pasado en el acto que fue muy removedor, y para mucha gente que te vio y se emocionó, y con estas obras como la de Fernando, de la que vamos a hablar ahora, de alguna forma se está contribuyendo a mantener viva la memoria, ¿no? Claro, es que yo creo que sí, de eso se trata. Se trata de que nosotros, los que vivimos el terrorismo de Estado, podamos contarle a las nuevas generaciones qué fue lo que pasó. En definitiva, como decimos siempre, para que no se repita nunca más, para que se aprenda de alguna forma de esto que sucedió, por eso es tan importante la memoria con la verdad y con la justicia. Realmente son tres cosas que tienen que ir juntas, porque lo que vivimos en este país, nadie más puede vivirlo. Yo pienso en mis sobrinos, en mi sobrino-nieto, no, no, nadie más puede vivir esto. Entonces, sí, es eso, es el trabajo de que la gente conozca y entienda lo que sucedió. Bien, es un gran desafío. Fernando, ¿cómo te acercaste a esta historia? También leí por allí que tenés una hija joven, que eso te movió, porque estamos hablando del asesinato de tres chiquilinas de entre 19 y 21 años, una embarazada, cuando uno lo lee, realmente es escalofriante. ¿Cómo te acercás a la historia y decidís que puede ser interesante plasmarla en el teatro? Mirá, yo la historia la conocí, se podría decir que recientemente, porque fue en el 2018, cuando la Fiscalía Especializada toma el caso, que se vuelve más público. Y, bueno, sí, las edades fue una cosa que me impactó, el hecho de que sean mujeres y el exceso de violencia, ¿no? Claro. Ahí habían tres elementos que me llamaron mucho la atención y sí, me llevaron como a algo personal, que tiene que ver con que yo en ese momento, mi hija tenía 19 años y también estaba empezando militar y, en fin, sentí como la tragedia, más como en el ámbito privado, ¿viste?, de las familias. O sea, a partir de lo que me pasó a mí, me llevó mucho a tratar de ponerme en el lugar de lo que había sido para esas familias este asesinato. Y, a su vez, eso hacía que también no fuese solo una tragedia privada, sino que si me afectaba a mí tantos años después, siendo alguien totalmente ajeno, estamos hablando de algo que tiene connotaciones sociales, ¿no?, más colectivas. Y ahí para mí estuvo como el germen, ¿no?, de entender que, bueno, acá puede haber un espectáculo y puede ser de relevancia social, ¿no? Y, bueno, ahí empezamos a investigar. Ahí está. Con esa autopsia histórica que realiza el doctor Hugo Rodríguez, un catedrático sumamente reconocido, que ha aportado muchísimo también a lo que es el pasado reciente, con eso como insumo fundamental, pero con otros documentos y materiales, me imagino, Fernando. Sí, hay mucho material. La justicia tiene... El periplo en la justicia ha sido muy largo, entonces hay mucho material que se desprende de ahí. Y sí, la autopsia histórica fue importante, incluso se pasó al... La palabra pasó a ser parte del título, ¿no? Autopsia, claro, claro. Nosotros no teníamos ese título. Porque hay algo en el procedimiento histórico que tiene... La autopsia histórica, en el procedimiento que tiene que ver con trabajar con los testimonios, con ese relevamiento del espacio, con trabajar con testigos que estuvieron presenciales, que yo lo tenía como muy presente para el segundo cuadro del espectáculo. Es un espectáculo que tiene dos cuadros, y el segundo cuadro yo tenía la intención de trabajar con documentos, de trabajar con lo real, con lo que existe real en torno al caso. Entonces sí, aportó muchísimo e incluso nos definió el nombre, ¿no? Sí. Autopsia. Decías que tiene dos cuadros, uno real y uno ficticio. El real además se concentra en la media hora previa a lo que sucedió el hecho. Sí, bueno, ahí hay un jueguito. A ver. Porque el primer cuadro es un cuadro que es realista, pretende que nos encontremos con las tres muchachas 30 minutos antes del asesinato. Sin embargo, es el cuadro que nosotros lo llamamos la ficción, porque ¿qué sucedió esos 30 minutos antes del asesinato? No hay ningún documento y nadie lo sabe, ni lo sabrá. Y el segundo cuadro lo llamamos lo real, porque sí trabajamos con materiales reales, pero es un cuadro que en su estilo es teatro postdramático. Hay presentación de todas las voces que se han levantado en torno al caso. La justicia, los militares, los familiares, el periodismo, que de alguna manera han estado construyendo un relato en torno a ese acontecimiento. Pero fue basado, el segundo cuadro, mucho más en documentos. El primero es una ficción. Con dramaturgia de Verónica Mato, ¿no? Además diputada actualmente por el Frente Amplio. Y Karina, ¿y ayer cómo fue estar allí, sentados con el resto de los familiares, presenciando ese pedazo de historia, pero allí vivo? Muy, muy emocionante. Además estábamos a sala llena. Los familiares estaban, imagínate, en tercera fila, ubicados. Y fue realmente una experiencia... Nosotros sabíamos, ¿no? Qué iba a ser por cómo estaba planteado el espectáculo, pero creo que superó las expectativas. Ese aplauso final que fue larguísimo. Y además también estaban presentes todos los que nos apoyaron e hicieron posible que esto fuera. Porque nosotros no contamos para este proyecto con ningún tipo de apoyo estatal, por así decirlo. Fueron apoyos de sindicatos, de organizaciones, por ejemplo, de Crisol, las expresas y expresos políticos, de FESUR, la Federación Alemana, de UNOT, el UNRRA, FENAPES, AUTE, SUTEL, ¿Dónde está en Francia? Bueno, por supuesto el apoyo de la Comisión de las Muchachas de Abril. Entonces, también si no hubiera sido gracias a ellos, no hubiéramos podido llevar a escena esto tan importante para nosotros. Un movimiento de muchas organizaciones civiles. Muchas organizaciones y además apoyos personales, los propios familiares. Hubo familiares que apoyaron económicamente, me refiero, ¿no? El otro apoyo, por supuesto, que estuvo. Bueno, en el tema de difusión, familiares desaparecidos, ARPAS, bueno, ustedes también. Fue realmente una red de redes que logramos en este tema de la memoria. Y lo que más recogimos, al menos yo lo que más recogí fue, además de la emoción de las personas cuando salieron de verla, la necesidad de esto. Esa palabra, era necesario, esto es necesario, qué suerte que hicieron esto, es necesario. Porque como decía Fernando, pasaron 50 años y la historia se sigue contando desde otro lado. Se dicen cosas que no es verdad. Incluso los familiares quedaron contentos de decir, cuentan lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, muy satisfechos. Sí, hemos asistido a varios discursos negacionistas, ¿no? A pesar de que hay una decisión y una investigación muy seria de fiscalía que hecha por tierra cualquier tipo de duda. Y Fernando, la devolución hacia vos también fue interesante de las familias. Estabas nerviosa en la previa, es una gran responsabilidad, obviamente, claro. Sí, es una responsabilidad grande. Siempre un estreno es una responsabilidad, pero en este caso, al trabajar sobre un hecho real y al tener las familias. Bueno, ayer cuando decíamos el móvil, veía cómo llegaban el hermano de Laura, primas de Diana. Y sí, es como un plus ahí de responsabilidad. Pero también se vuelve como un estímulo, un desafío. Que hace que sea como vigoroso el proyecto, ¿no? Nosotros logramos como un equipo de gente que me parece que se puso como atrás del proyecto, ¿no? Claro. Considerando esto de que era un proyecto necesario y confiando en él. Porque estaba repasando, en las últimas horas, varios se han realizado, varios documentales, sobre el pasado reciente. Eso tenemos, por suerte, documentalistas que están inquietos, pero a nivel de teatro no había tanto. Nunca. No, no, esta es la primera vez. Sí, este caso es la primera vez. Este caso es la primera vez. Sí, sí. A teatro es la primera vez, sí. Bien. Sí, es un poco... Yo lo venía sintiendo como algo pendiente. A nivel teatral y sobre todo a nivel personal, ¿no? Bien. De poder trabajar con acontecimientos reales y de la historia reciente. Y bueno, en este caso me pareció que era como muy oportuno, más en los 50 años, que es un número que favorece. Claro, redondo. Bueno, vamos a recordar 10, 11 y 12 de mayo en la sala Zabala Muniz. Sí. ¿Verdad? Bien. Es un fin de semana, viernes y sábados, 20, 30. Sí, 20, 30. Y domingo, 19, 30. 19, 30. Que además avisamos que ya quedan muy pocas entradas porque quedamos también sorprendidos de lo que fue la demanda del público. Así que en caso de que tengan interés, que no se demoren porque se están agotando, sí. Quizás sea el principio de una serie de obras que mantengan estos temas en el tapete, ¿no? Como lo pide la gente porque es necesario, como tú bien decías, Karina. Gracias, Karina, Fernando, por venir esta mañana inhóspita, pero para hablar de algo tan importante para nosotros. Les agradecemos. Gracias a ustedes siempre. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a recibir a nuestra compañera, a Giuliana Perdomo, que está por allí cerquita para contarnos a ver qué novedades tiene temprano. Giuliana, adelante. Bienvenida. Gracias, Rosina. Buen lunes para todos. Los convoco para hablar de una iniciativa que recientemente se puso en marcha sobre Cuidacoches y las propinas que reciben. Y tiene que ver con los tiempos modernos que corren ahora. Y como forma de asegurar estas propinas por parte de los conductores, se puede acceder a un código QR para cobrarlas. Y estamos con el Edil Frente Amplista, Nicolás Laza, para ampliar esta información. Gracias por estos minutos. ¿Cómo surge esta iniciativa y con qué necesidad? Y bueno, esto surge de la propia necesidad de los Cuidacoches, de la asociación en la que se nuclean. Dependen de Fuesis. Y en realidad lo que hizo la Intendencia fue ponerse en articuladora, como siempre, tratando de atender las distintas urgencias, las distintas necesidades. Los Cuidacoches plantean que muchas veces las personas le quieren dejar una propina, pero no tienen efectivo, porque estamos en un momento en donde, bueno, la inclusión financiera hizo que muchos no manejáramos efectivo durante todo el día. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se buscó una alternativa para que pudieran acceder a través de un QR a que les dejaran las propinas por mercado pago. En este caso, concretamente, es esta plataforma, pero lo importante es que la Intendencia no está casada con esta plataforma, puede ser otra. Por ahora, la solución apareció por aquí. ¿Cuál es la ventaja que tienen al hacerlo a través de la Intendencia de Montevideo? Que habitualmente, para cualquier comercio, el pago por plataformas se queda con una comisión. En este caso concreto, no hay ninguna comisión por parte de la plataforma y, obviamente, tampoco por parte de la Intendencia. Es decir, el dinero que le quieren dejar al Cuidacoche les queda absolutamente del 100% para él. Son situaciones que tienen que ver con la sobrevivencia, que tienen que ver con la situación de deterioro de las condiciones laborales. No hay Cuidacoches vocacionales. Muchas veces son jubilados. Hemos visto casos en los últimos días de jubilados que, para poder mejorar sus ingresos, acuden a este tipo de actividades. Y, obviamente, esto es una forma de la Intendencia, que no es la responsable de las políticas de promoción de empleo, sino el Gobierno Nacional. Bueno, atienda esta situación, recoja el planteo de los trabajadores y de las trabajadoras y trate de aportar un granito de arena para que puedan mejorar la recaudación al final del día. Hoy está apuntado un grupo reducido de unos 25 trabajadores. Me decías, pero la idea es que se vayan inscribiendo más. Sí, hay inscriptos hasta el día de hoy, 25, pero pueden ir a cuidadores de vehículos dependientes de movilidad en la Intendencia. Se pueden inscribir y pueden ser más. Esto también puede ser un paso para la regularización de los Cuidacoches. Estamos hablando de que, hoy por hoy, registrados, es decir, los Cuidacoches regularizados, son 715, pero se estima que en Montevideo sean el triple, en realidad. Entonces, puede ser un paso más para la regularización también. ¿Hay necesidad de que sea de forma obligatoria pensando en el futuro? En este caso, los que reciben el QR van a ser aquellos Cuidacoches que estén regularizados. Es decir, hoy por hoy, el universo de los regularizados es de 715. Es de esperar que, en principio, estos 715 sí quisieran, porque, en realidad, todo esto es voluntario. No es una política de la Intendencia, como decían recién, sino que, en realidad, es una respuesta que trata de aportar la Intendencia para garantizar las necesidades que plantearon los propios Cuidacoches. Es decir, podemos ir, en principio, a un escenario de 715, y quizás esto ayude para que otros que están en la calle, pero que no están regularizados, se regularicen también para poder acceder a este QR y poder cobrar por esta otra vía sin que se vaya a ninguna comisión. Obviamente, el servicio de Cuidacoches no es un servicio departamental, surge de los propios territorios y de las necesidades de estas personas, de los trabajadores y trabajadoras que quieren ver mejorados sus ingresos o quieren tener, efectivamente, ingresos. Estamos en un contexto de crisis todavía persistente para algunos sectores y esto es una forma de rebuscarse la vida. Entonces, lo que hace la Intendencia es tratar de dar las garantías para todos. No es una necesidad del departamento el control. Con esto voy a que no es una tarifa, es una propina. Es la propina que cada uno le quiere dar, si así lo entiende, y bueno, que ahora tiene la posibilidad de hacerlo también a través de QR. Y también dejar en claro que no se entregan dispositivos, sino que es mediante el celular de cada uno. Sí, sí, sí. En ese sentido, no hay una elevación extra de las que ya estaban previstas en la Intendencia, sino que, bueno, es brindar una herramienta y sobre todo tratando de ponerse en nexo. Eso es una gran tarea de articulación de la Intendencia de Montevideo. Es decir, cuando llegan problemas y uno no los puede resolver porque no están previstos en sus presupuestos, bueno, ponerse a articular con el crisol de actores que intervienen en las distintas temáticas para poder aportar soluciones. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, ustedes. Bueno, Rosina, ya saben, este plan piloto que se puso en marcha está abarcando unos 25 cuidacochos. Por supuesto, vamos a seguir el tema para ver de qué manera se pone en práctica. En el ámbito internacional, Estados Unidos impidió que Palestina fuera aceptada como Estado pleno por parte de la ONU. Está usando el poder de veto que tiene en el Consejo de Seguridad. Fue la única oposición en 15 países que integran ese organismo donde las otras 12 naciones votaron a favor y dos se obtuvieron. Mientras el mundo está de acuerdo con la aplicación del derecho internacional y apoya a Palestina, Estados Unidos continúa apoyando la ocupación y negándose a obligar a Israel a detener su guerra genocida en la franja de Gaza, dijo este sábado el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en una entrevista con la agencia de noticias UAFA. La votación sobre el ingreso de Palestina como miembro pleno de derecho en la ONU fue solicitada este viernes por Argelia, que ocupa uno de los 10 asientos rotativos del Consejo de Seguridad. Este organismo se completa con las cinco potencias, las únicas que tienen poder de veto, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. En 2012, la ONU había dado un primer paso aceptando a Palestina como Estado observador, lo cual le permitió tener una delegación y participar de discusiones sobre diversos temas, principalmente sobre la cuestión palestina. En la sesión del viernes en el Consejo de Seguridad, 12 países votaron a favor, entre ellos Rusia, y solo 12 abstuvieron, por ejemplo, Reino Unido, pero como Estados Unidos usó su poder de veto, la iniciativa naufragó. La medida buscaba saldar parte de la deuda histórica que la comunidad internacional tiene con Palestina, ya que en 1948 se votó una resolución que creó el Estado de Israel y el de Palestina, pero este último aún no se concretó y desde entonces viene perdiendo terreno a manos de Israel, considerada fuerza ocupante por la ONU. El veto de Estados Unidos se da en el actual contexto de ataques a Gaza y otras ciudades palestinas, que ya dejaron más de 33.000 civiles muertos desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó la ofensiva en respuesta al atentado de Hamas, que había matado a unas 1.200 personas. Nos vamos, ya llega Ciudad Viva y a las 13 horas nos volvemos a encontrar con otra edición de MBD Noticias. Hasta luego, que pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!